Comprá tus monedas con Papa y armáte el equipo que querés. Link de compra y código de descuento en la descripción. ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. Nuevas recompensas de Food Champlon del Team Papa. Y hoy espero seguir con el ritmo del último video donde encontré dos gabotes Jesús en 5 o 6 cuentas y la verdad que estuvimos bien. Quiero decir la aposta. Hubo bastante vagancia del Team Papa. Tenemos la del Turco, tenemos la de Nico, tenemos la de Santino. Y vamos a abrir sobres míos que hice de partido Marquezine y demás. Los demás no... Trata de inventarte algo. No digas que abandonaron porque los haces quedar mal. ¿Entendés? No digo que no abandonaran. No digo que pura lágrima que abandonan. Ok. Los demás con el tema de la Argentina y el Jogo estuvieron muy ocupados y no pudieron jugar este Food Champion. Ponele que lo que te estoy diciendo es verdad. Por lo cual las recompensas no son muchas pero tenemos la del Turco y al Turco es a quien le debo encontrar una bomba. Miren las recompensas del Turco. Ha clavado un... Un, 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 un... Un Elite 1 porque el Turco es... ¡Maquinola! La rompe. Por lo cual tiene equipo de la semana, dos sobres de 100 creo que son y 125.000 monedas. Amigos recuerden que en la descripción del video tienen todas las redes sociales de los chicos. Pido máximo apoyo. Síganlos en Twitter porque siempre constantemente están compartiendo tácticas, opiniones, suelen responder siempre sobre preferencias de jugadores y demás. Aparte son un grupo de muy buenos pibes. Y además recuerden que tienen un tutorial de cómo comprar monedas. Si tenés pensado comprar monedas, anda ahí, míralo y hacelo de esa forma para evitar cualquier tipo de problema. Vamos a buscar. Están acá. Necesito encontrarle una bomba al Turco. Un Alexi Sánchez. No quiero otro. Alote Sánchez, equipo de la semana. A ver si meto un trompazo en el medio de la boca. A ver, a ver, a ver. Bandera de Chile. Se me está por quedar sin batería justo. Bueno, Batsuabi. Algo puede llegar a valer Batsuabi. ¿Qué está valiendo Batsu? Bueno, 50k ponele que le vale Batsuabi. Se los voy a mandar todos a la lista de transferibles. Vamos a abrir uno de 100 y vamos a volver con el equipo de la semana. 100. Ícono, ícono, ícono. Ronaldo, Neymar o Messi. Y ahí no puede salir. A ver. A ver, a ver, a ver. Dale, 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 dale. No me puede, no me puede, no me puede, no me puede, no me puede. No me puede. Turco, estás enyetadísimo, hermano. Necesito sacarme la mufarda. Porque el turco está fuerte. La puta que lo parió. Dale, dale. Necesito meterle un bombazo al turco. Tardó. Lo que pasa es que Chile queda lejos, eh. ¡Tengamos fe! Camina. ¿Camina? Otamendi. A ver quién acompaña a Otamendi, hermano. A ver quién acompaña a Otamendi. Fuerte esto, eh. Este doble 82 es casi, casi una falta de respeto a alguien que quedó en línea. Guardo la lista de transferibles y quiero arrastrar el nepe acá con este sobre el cielo. Necesito arrastrar el nepe. A ver. Pero la puta que lo parió. La puta que lo parió, Pepe. Todo bien con vos, Pepito. Todo muy bien. Pero no es momento de venir a romperme las bolas acá. El turco. ¿Sabés a qué le debo al turco? 86. A ver si viene un Halloween. Alguna otra cosa interesante. Ay, 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 che. Ay, ay, ay. 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 Cuenta de Nico Mejía. A ver cómo quedó Nico. Un oro uno. La vagancia de Mejía. Tiene tanto orto que en uno de estos dos sobre de 100 mete bombazo. Mirá, Mejía, aprende. Estás bastante vago, eh. A ver. Uy, un sobre. Sobre de 100 sin paneles y esport. ¿Really? ¿Sabes lo que en el próximo venga un Nico? No. Esto es un chorero. Todos los datos de Nico. Jugador profesional de Furious Gaming. Lo tienen en la descripción. Sobre de 100. Mínimo balote Sánchez. De ahí para arriba. Azul. If. O pulga. Hay panel. No es if. Vamos con la cuenta de Santino. No tengo idea cómo quedó Santino. Pero sé que fue flojo. Porque él lo dijo un Elite 3. Santino. Medio Rodrigo Vagoneta. Hay un equipo de la semana garantizado. Igualmente acá quiero bomba, eh. Recuerden que los datos de Santino. Y de todos los chicos lo tienen en la descripción. Santino la última vez se llevó un gabote a Jesús. Ya metí un if acá. ¿Holandés DC? ¿En serio camina este? Este es el Martín Palermo holandés. Alote Sánchez. Chilenito. Come on. Come on, chilenito. Chile. Chile. Algo debe valer esto. Algo debe valer. Algo debe valer, Jando. ¿Se esconde? ¿Qué está jugando la escondea? Me vuelvo loco. 88. Ojo que podemos meter alguna otra good ahí por detrás, eh. Me vuelvo crazy con Jando. A ver quién lo está acompañando. Otra, Mendy y dos. Bueno, creo que fue el mejor. Lo quiero leer en los comentarios. Creo que esta recompensa de un Elite 3 fue lo mejor. A ver, a ver, a ver. Acá estoy en mi cuenta. Sobres de Marquesina y demás. Acá la gente se cansa de sacar buenas cosas. Yo quiero cumplir. A ver, primero no hay panel. Ni brilla. Vi como un relampagazo, hermano. ¿Se agotaron los únicos? No. Si no, no entiendo, eh. Habrá un panel para las mulches. A ver. Hay panel. Hay panel. Hay panel. Hay panel. A ver, a ver, a ver, a ver. Francés me gusta. A ver. ¡Vamos! ¡Por fin, Laca, querido! ¡Por fin, hermano! ¡Alguien que valga algo! ¡Hermoso, fantástico! Y un IF. ¡Mirá! ¡Un IF de plata! No vale una chota, ¿no? Pero estos tres, así como están. Lista de transferibles. ¿Cuánto estás valiendo, Lackys? 150.000 monedas. ¡Hermoso! A ver, a ver, a ver. Sobre de última screen garantizado. Este no lo voy a abrir porque es consumible y sería una falta de respeto. No sé por qué me encantaría encontrarme a cabeza de maldito Peke Company. Porque lo podría usar mucho en mi equipo de Premier. A ver quién se viene. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Un Benzema no estaría mal, eh. A ver. Ahí es crimen. Se viene el Walking Dead. ¡No! 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 Y... ¡Bartraaaan! No está mal. No está mal. Bienvenido al club. Bienvenido al club. Lástima que ni por casualidad, eh. Ni por casualidad es lo que quería. Pero con el AKP en el top y así. ¡Bááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ¡Gracias!